La pakistaní Malala Yousafzai visita México por primera vez. A pesar del retraso por el mal tiempo que obligó a desviar hacia Cancún el avión en el que viajaba, la Premio Nobel de la Paz pudo reunirse finalmente con la comunidad académica y estudiantil del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en el Campus Santa Fe. Sí, en Cancún estaba ahí. Pero en la mañana, cuando abrí las ventas y vi esta hermosa maravillosa con este maravilloso sol, eso hizo mi día aún más hermoso y me dio la energía positiva que tengo ahora mismo. Estoy muy contenta y muy emocionada de ver a todos ustedes, de ver a México. Y siento que hay mucho más común en México y en Pakistán. Nacida en 1997, Malala creció con sus padres y dos hermanos en el Valle de Swat en Pakistán. En octubre de 2012, cuando tenía 15 años, Malala fue atacada por talibanes mientras regresaba de la escuela a su casa. El hecho solo sirvió para continuar con su lucha por el derecho de cada niño a ir a la escuela, lo que le ha valido el reconocimiento internacional. Yo creo que la educación, hasta 12 años, es el derecho básico de cada niño, y debe ser dado por todos los gobiernos en todos los países. Eso es el primer paso. La niña de hoy tiene el potencial de hacer mucho más. Y creo que en algunos países, la niña está más involucrada en la política y en algunos países no. Pero creo que podemos ver un cambio positivo. Y espero que la niña de aquí, en frente de mí, y la niña de todo México y en todo lugar, empiecen a involucrarse y se realicen que su voz realmente importa y que pueden ser cambios en diferentes formas. Solo tienen que creer en sí mismos y hacerlo. En su visita, Malala respondió preguntas de los estudiantes, jóvenes líderes del mañana, donde dejó clara su postura sobre la igualdad, la justicia, los derechos de las mujeres y las políticas discriminatorias del presidente Trump. Malala, 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 Malala. Malala, 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 Malala. Tal vez me crees en el mapa del mundo, al mundo, y digo que todos somos humanos y que por qué nos dividimos nosotras, por qué hay desgracia en la nombre de religión, en la nombre de diferentes nacionalidades, en el nombre de tu color de piel, en la nombre de... Hay diferentes cosas que se usan, pero hay presencia del mal, hay división. Y creo que, sí, debemos ser orgullosos de nuestra religión, debemos ser orgullosos de nuestra cultura, debemos ser orgullosos de nuestras tradiciones, debemos ser orgullosos de nuestras nacionalidades, pero este mal que existe debería ser inaceptable. Como parte de su visita a México, Malala se presentará ante 10.000 becarios provenientes de todo el país este viernes 1 de septiembre en el Auditorio Nacional. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de José Luis Leone, Notimex.